Ante el pedido de la población de la zona de Los Conchucos para que la Estela Raimondi sea retornada hacia la ciudad de Chavín, la congresista María Melgarejo anunció que apoyará tal iniciativa. También cuatro unidades ejecutoras en el tema de cultura específicamente y solo falta implementar y se le ha trasladado al ministro de Economía, esto ha sido aprobado en el pleno del Congreso y entonces vamos a difundir mucho y la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural. La parlamentaria Ancachina anunció que en el transcurso de la presente semana una comisión de autoridades se reunirá con la ministra de Cultura a fin de evaluar la solicitud de la población chavina. Ella ya le ha invitado al señor alcalde y lo que ellos dicen hay que restaurarlo primero para poder traerlo, bueno nos corresponde que ellos nos devuelvan, antes ellos me han respondido a mí textualmente diciéndome que no contábamos con la infraestructura, ahora ya tenemos la inauguración del museo y corresponde estar aquí esa pieza tan importante para nosotros los Ancachinos. Melgarejo informó que en la actualidad la Estela Raimondi se encuentra en un museo de Pueblo Libre y que al contarse con un museo en Chavín es necesario que retorne a su lugar donde fue encontrado. Se va a insistir y no me voy a cansar hasta verlo aquí a la Estela Raimondi porque nos tienen que volver, ahora está en total abandono, ni siquiera lo están cuidando, lo están preservando como ellos aducen y lo ha manifestado el alcalde y yo también he ido a ver in situ y no es justo. Entonces todos, la suma de todos vamos a hacer que nos devuelva nuestra Estela Raimondi.